Policías frustran asalto en la colonia americana. Durante un recorrido de vigilancia en los cruces de las calles Vidrio y Progreso en la colonia americana, policías de Guadalajara detuvieron a un hombre tras presuntamente robarle sus pertenencias a un transeúnte. Los uniformados inmediatamente le marcaron el alto y tras hacerle una revisión bajo protocolo, le localizaron una pistola de utilería, un cuchillo tipo cocina, así como una tablet y un multímetro que estaban al interior de la mochila, valuados en aproximadamente 66 mil pesos. Finalmente los objetos fueron regresados a sus dueños. El detenido se identificó como Enrique N., de 57 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con su proceso legal.